Un trabajo conjunto en donde entre los empresarios, las cámaras, asociaciones y el gobierno del Estado se ha ido mejorando el proceso para facilitar esta apertura. Hoy más que nunca queremos hablar de inversión, queremos hablar de generación de empleos y queremos seguir detonando y aprovechando la ventaja que tiene el Estado de México como un destino atractivo para la inversión, por su ubicación geográfica, por la conectividad, por la infraestructura que tiene, por su mano de obra, por la certeza y estabilidad que brinda el Estado a los inversionistas y queremos aprovecharlo en un momento en donde se requiere la reactivación económica de manera importante. Ahora, con esta nueva evaluación de impacto estatal, buscamos fortalecer la certeza jurídica de nuevos negocios, facilitar su apertura, disminuir sus costos operativos y en un marco de responsabilidad corporativa aumentar sus beneficios sociales. Las evaluaciones tendrán carácter permanente, estarán sustentadas en un análisis técnico en materia de desarrollo urbano y aprovechamiento del suelo, acceso a servicios públicos, conectividad y movilidad, protección civil y cuidado del medio ambiente. Creamos la Comisión de Impacto Estatal como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra que está facultada para determinar la viabilidad de estos proyectos de acuerdo a su impacto urbano y medioambiental. El objetivo de esta comisión es alentar la inversión y facilitar todos estos procesos. Quiero destacar seis innovaciones en particular que presentan esta nueva dinámica de trabajo. El Estado de México ha recibido más de 2 mil 900 millones de dólares de inversión. Esto equivale a casi el 8 por ciento a la inversión nacional y habla de un avance, una recuperación a partir de los momentos más complejos que hemos tenido a partir de la pandemia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.